en este tutorial vas a aprender a hacer un mini bing bong super lindo ahora que ya salió la segunda película de intensamente es el momento perfecto para sacar una mini colección de estos personajes super lindos y si tú vendes amigurumis se van a vender súper bien ahorita que salió la película bing bong mide 7 centímetros aproximadamente utilizando gancho y estambre de 3 milímetros te voy a dejar aquí la lista de los materiales que vamos a necesitar porque si son varios colores los ojitos relleno obviamente y opcionalmente silicón si tú prefieres pegar algunas piezas como el sombrerito si tú quieres agregar al final una argollita para llavero es ideal por su tamaño tan pequeñito así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar si no me conoces me presento yo soy Romy bienvenida a Catartist con estambre color rosa vamos a comenzar haciendo el cuerpo iniciando con un anillo mágico de 7 puntos unimos ambas puntas y hacemos un punto deslizado para cerrar nuestro anillo mágico hacemos una cadenita y continuamos en el punto bajo no en la cadena vamos a continuar en el punto bajo haciendo otro punto y marcamos continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 14 puntos cerramos el anillo mágico y continuamos haciendo un punto bajo y un aumento repitiendo 7 veces para tener 21 puntos cerramos y de aquí continuamos haciendo 4 vueltas de 21 puntos bajos y de aquí continuamos haciendo 4 vueltas de 21 puntos bajos continuamos con 5 puntos bajos y una disminución repitiendo 3 veces para tener 18 puntos y de aquí continuamos y hacemos dos vueltas de 18 puntos bajos y aquí continuamos con cuatro puntos bajos y una disminución repitiendo tres veces para tener 15 puntos para tener 15 puntos bajos y una disminución hacemos una vuelta de 15 puntos bajos y continuamos con tres puntos bajos y una disminución continuamos con tres puntos bajos y una disminución repitiendo tres veces para tener 12 puntos y y aquí ya podemos colocar los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta número 9 y 10 con tres puntos de separación a mí me gusta colocar los ojitos hasta el final así que yo todavía no los voy a poner y rellenamos el cuerpo y terminamos con dos puntos bajos y una disminución repitiendo tres veces para tener 9 puntos cortamos un poco de hilo y cerramos y cerramos ahora con ayuda de una aguja para estambre vamos a cerrar la pieza vamos a pasar la aguja tomando solamente las hebras del frente y y y y y y y jalamos para cerrar y y y y y y y y y así nos va quedando el cuerpo de bing pong para hacer los bracitos con color rosa vamos a hacer un anillo mágico de cuatro puntos y 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 hacemos un punto bajo y un aumento repitiendo dos veces para tener seis puntos y 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 Gracias por ver el video. Dejamos hilo para coser y cerramos. Así nos va quedando el bracito y tenemos que hacer dos iguales. Igual en color rosa vamos a hacer las orejas y para esto vamos a hacer cuatro cadenas. Hacemos dos cadenitas más para levantar el tejido y hacemos dos puntos altos. Para esto vamos a tomar hilo, pasamos por la tercera cadenita, tomamos hilo, sacamos y tenemos tres hebras en el gancho. Tomamos hilo, pasamos por las primeras dos, tomamos hilo y pasamos por las últimas dos. Repetimos, tomamos hilo, pasamos, sacamos, tomamos hilo, sacamos dos, tomamos hilo y sacamos dos. En el punto que sigue hacemos un punto medio alto, tomamos hilo de la misma manera, sacamos y tenemos tres hebras. Tomamos hilo y pasamos por las tres. Y en el último hacemos un punto bajo normal. Cortamos hilo para coser y cerramos. Así nos queda la orejita y tenemos que hacer dos iguales. Seguimos en color rosa y ahora para la trompita vamos a comenzar con un anillo mágico de tres puntos. ¡Gracias! De aquí continuamos con un punto bajo que es el que ya hicimos y dos aumentos para tener cinco puntos. Cerramos el anillo mágico y hacemos tres vueltas de cinco puntos bajos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y terminamos con tres puntos bajos y dos aumentos para tener siete puntos. Cortamos y cerramos y así nos queda la trompita. Para hacer las patas en color amarillo vamos a comenzar con un anillo mágico de cuatro puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y continuamos con un aumento en cada punto para tener ocho puntos. ¡Gracias! 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 Y después venimos a color naranja. Hacemos una vuelta de ocho puntos bajos en color naranja. cortamos y cerramos y cambiamos de nuevo a color amarillo para terminar con una vuelta de 8 puntos bajos en color amarillo cortamos y cerramos rellenamos un poquito las patitas y así nos quedan las patitas tenemos que hacer dos iguales con color café vamos a hacer la chaqueta comenzando con 17 cadenas hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 17 puntos bajos ya que terminamos hacemos una cadenita para levantar el tejido lo volteamos y hacemos dos vueltas más de 17 puntos bajos y así nos vemos en el próximo video Y ahora vamos a comenzar a tejer por uno de los lados. Como hicimos cuatro vueltas, entonces a los lados vamos a tejer cuatro puntos bajos. Ahora por la parte de abajo vamos a tejer 17 puntos bajos. Y por último por el otro lado hacemos otros cuatro puntos bajos. Cortamos y cerramos y así nos queda la chaqueta. Por último vamos a hacer la cola, comenzando con color morado, haciendo un anillo mágico de 5 puntos. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Cortamos y cerramos, cerramos el anillo mágico y cambiamos a color violeta. Hacemos una vuelta de 10 puntos bajos en color violeta. Cortamos y cerramos, cambiamos de nuevo a color morado. Y hacemos una vuelta de 10 puntos bajos en color morado. Cambiamos a violeta y hacemos 3 puntos bajos y una disminución, repitiendo dos veces para tener 8 puntos. Y en color morado terminamos con una vuelta de 8 puntos bajos. Cortamos hilo, cerramos y rellenamos. Y así nos queda la colita. En color morado para hacer el moño vamos a hacer 3 cadenas. Hacemos 2 cadenitas extra y hacemos 2 puntos medios altos. Hacemos 1 cadenitas extra y en el punto del centro cerramos con un punto deslizado. Levantamos con 1 cadenita. Levantamos con 1 cadenita. Hacemos 2 puntos medios altos. Hacemos 1 cadenita y en el mismo punto cerramos con 1 punto deslizado. Cortamos y cerramos. Y así nos queda el moñito. Por último con color café hacemos el sombrero, iniciando con un anillo mágico de 5 puntos. Hacemos 2 cadenitas extra y dejamos con un anillo mágico. Lista extra y en el centro cerramos con un anillo mágico de 5 puntos. Continuemos con un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Cerramos el anillo mágico y terminamos con 4 vueltas de 10 puntos bajos. De aquí vamos a esconder el sobrante entre el tejido. Y los dos últimos puntos los vamos a doblar hacia afuera. Para que así nos quede el sombrerito. Vamos a comenzar a colocar las patitas entre la vuelta número 1 y 3, por la parte de abajo del cuerpo y comenzamos a coser. La nariz la vamos a colocar al centro de los ojitos, entre la vuelta número 1 y 3, por la parte de abajo. Vuelta número 7 y 9, dejando los aumentos hacia arriba y los puntos bajos hacia abajo. Y comenzamos a coser. El abrigo lo vamos a colocar de esta manera en el cuerpo, rodeando el cuerpo por atrás, dejando un par de puntos de distancia entre las patitas y el abrigo. Y ahora vamos a tomar los bracitos y dejando aproximadamente dos puntos de separación en la orilla, vamos a coser los bracitos sobre el abrigo, uniéndolos al cuerpo. Las orejitas las vamos a colocar a los lados de la cabecita, entre las vueltas número 2 y 3, contando de arriba hacia abajo. La colita la vamos a colocar entre la vuelta número 4 y 5, por la parte de atrás del cuerpo, al centro de las patitas. Y el moñito lo vamos a coser un punto por debajo de la trompita. Y el sombrerito lo vamos a coser o pegar a la parte de arriba de la cabecita. En este caso yo prefiero pegarlo con un poquito de silicón. Ahora con un poco de estambre color blanco vamos a hacer el brillo de los ojos. Vamos a pasar la aguja por uno de los ojitos, al centro y por arriba. Rodeamos el ojito por afuera y por el centro, pero en la parte de abajo pasamos la aguja. Sacamos en el otro ojito, igual al centro y arriba. Y repetimos rodeando por afuera del ojito y pasando la aguja por abajo y por el centro. Y por último pintamos las mejillas con rubor, sombra o pintura color rosa. Y con hilo o estambre color azul, verde, morado, naranja, rojo y amarillo vamos a bordar una pequeña flor en uno de los lados de la chaqueta. Y así terminamos nuestro mini bing bong. Ya si tú quieres puedes agregar el llaverito. Y dime qué te pareció este tutorial. Déjame tus opiniones en los comentarios. Te invito a que le des like a este video. Lo compartas con más personitas crocheteras. Y te dejo aquí en pantalla otros tutoriales que podrían gustarte. En la cajita de información de este video te dejo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y nos vemos en el siguiente video. Bye!